Te busqué en otra ciudad, caminé por otras calles sin saber que una vez, sin dudar me traicionaste Otros brazos y otros besos con los que tú me engañaste Y hoy regreso a tu vida para de una vez vengarme Hoy retomo mi lugar a ser de nuevo tu dueño y a mostrarte que mi amor lo tomaste como un juego Y hoy te vuelvo a enamorar para enseñarte que es bueno Y hoy te vuelvo a enamorar y me devuelvas tus besos Y hoy te vuelvo a enamorar y aunque creerlo te cueste Si fuiste mía una vez, tú lo serás para siempre Yo te vuelvo a enamorar para siempre